¡Hola Frenormers! Aquí estamos un día más en South Park Pues eso, hola chicos, estamos en South Park, como ya he dicho, episodio número 17, puede ser, 17 Y bueno, en el anterior episodio os acordáis que tuve ese fallo con lo de la lamparita Dije que iba a cortarlo, pero porque me desperté tarde y iba con prisa, se me olvidó cortarlo Y bueno, pues tampoco tengo que dar más explicaciones, creo que se entiende Estábamos en esto, como he vuelto esto, pues me va a dar a otra vez el gorro este Que por cierto, a ver qué hace Vale, señores, gracias A ver, la vibroespada, es verdad Quitar todo Vamos a ponernos la vibroespada Que es la leche para daño de golpes Encima le pone asquete Y se le puede poner una modificación, solo es lo malo Que le vamos a poner los ataques Reduce el ataque del enemigo al lograr un ataque perfecto Añade 3 sangrados al lograr un ataque perfecto Inflige un 35% más de daño al lograr un ataque perfecto Ahí está, la vibroespada A ver, el casco de caballero Añade 80 de armadura reduciendo los ataques enemigos Y ganas un escudo de dos golpes cuando noqueas a un enemigo Y la gorra condón Estriado para su disfrute Y yo creo que nos vamos a poner Es que esto gano renacer Si me matan, pues Prefiero el gorro este Que por cierto, le puedo poner una marquita de estas Aumenta los pg máximos en 5% Ganas un pp cuando sufres daño Los enemigos que atacan cuerpo a cuerpo reciben hasta 75 de daño Mira, voy a ponerle eso Vale, a ver, he conseguido aquí Eh, tengo modificaciones y no se las puse Añade 110 de armadura reduciendo los ataques enemigos Y ganas aumento de ataque al empezar el combate Por cierto, este Quitar todo No vamos a dejar yo creo que esta No me gusta más Y vamos a ponerle pues una marquita Esto se acumulará Porque si se acumula Se va a pegar una leche Cada vez que me ataque Ganas renacer Recuperas 100 más cuando te curas Recuperas 5 pg's Quiero algo de pp's Daño de escarcha, no Cuando sufres daño, no Cuando infliges daño de electricidad Cuando matas a un oponente Cuando golpeas un ataque cuerpo a cuerpo Cuando infliges daño de asqueo No, no, no Quitar No, si Lo dejo así Lo dejo así Lo dejo así Porque ahora podemos Los guantes Como no tengo ningún guante nuevo Tiene que ser este Y le modificamos Y le ponemos uno nuevo Infligen 25% más de daño de asqueo Madre mía Las leches que voy a dar Va a ser incredible Vale, esto Me parece perfecto A ver, tenemos un arma nueva Dardo de jardín Si consigues un ataque perfecto Al lograr Empieza a sangrar Golpeaste a 3 objetivos aleatorios No merece la pena Pero vamos a seguir Vamos a seguir Aquí hay unas bolas chinas Muy ricas No me gusta estar en un culo Así lo digo No me gusta estar en un culo Eh, llegué Ah, no El príncipe gorrión Igual que tú Fue utilizado como juguete Placer anal Y fallecí en este lugar Ahora debes derrotar A mi colérico espíritu Para poder avanzar Ya sé que no parezco muy colérico Pero hazme caso Lo estoy Vale Me están cantando Vale, vale Yo ahí no me meto La pirobola Haga su trabajo Uy Pum Pero eso sí Tiene 26.000 de vida Que no es cualquier tontería Marca de la muerte Al pajarico Ahí reducimos un poco la defensa Y hacemos un ataque A Ito épico La senda de la espada Aquí izquierdo Cuando veas el destello Bueno No sé cuánto daño le ha hecho Pero un par Ah, está reflectando Reflectando es que Sí Efectivamente Vamos a bajarle la defensa A esta cosa Para que se vaya Por si acaso Imagínate que resucita Se lo quito y ya está Que se vaya La bacteria nazi Vamos a hacer un ataque normal No me gusta mucho Están Vamos a hacerle algo De fuego Que sufra la condena Del aliento De dragón Ah, es inmune al fuego Vaya No te voy a atacar A distancia Por si no lo sabías No te has enterado todavía Gorrión Me encanta la música de fondo Pero no le estoy metiendo daño De asqueros ¿Será inmune o qué? Y ni fuego tampoco Pero vamos Los golpes que pega ahí Merecen la pena No me gusta mucho Están Yo creo que voy a cambiar Vamos a cambiar a otro No a putters A putters no Porque Ya está muy visto Putters ¿Veis? Por eso quería que se fueran Se me ha olvidado ese A porrea de Y luego El destello Vale Vale Casi Es inmune también al sangrado Lo he visto ahí Es tu turno Uy se me ha olvidado Ese le he dado demasiado pronto Arca de la muerte Ahí al morderle el perro Se debería convertir en zombie No hagas eso No hagas eso Stand time Friday Stand time Friday Pero se curan cuando me Me pegan Y Y Stand time Friday Me pegas como mi abuelo Me sigue haciendo gracia A ver Bueno, lanzamos a la barra de la muerte Venga, le doy 1700 No ¿Y el sangrado? Ahí está Fuera Un boss, fuera Has demostrado tu valía en combate, joven juguetanal Puedes proseguir tu camino Encuentra al detonador de la coñabomba y salva al mundo exterior Bienvenido Bien, 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 bien Bien hallado, será Bien hadado, apuesto Bien hadado Fuera esto No sé qué has dicho, Stan Pero vamos a cambiarte, es verdad Que quiero cambiarte Vamos a poner a... Ah, vamos a poner a Kyle Que nunca lo hemos pillado Esto no me puedo romper Uy, perdona Se me escapó Se me escapó No puedo pasar por aquí No me deja pasar por ningún sitio ¿Qué ha llegado? Eso no llego Ah, 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 ah Nagasaki Ahí sí Nagasaki Madre de Dios Madre de Dios ¿Qué hacen dos del SWAT ahí? ¿Hay dos SWATs ahí? Bueno, están a limpiar los barracones Revenir a los civiles en su casa Meternos en el culo de un gay Y protegerlos frente a todos ¡Qué puta mierda! Vos días armados ¿Qué hacen aquí? Quienquiera que pretenda volar la ciudad No desea que nadie lo detenga De superarlos, niño nuevo Jode los vivos Claro que lo haré Por mi honor O sea, el disparo que me han metido al principio Ha dolido, ¿eh? Vamos Vamos ¡Wiii! ¡Bum! ¡Ole! Vaya golpe Sí señor A ver Movilizar ¡No corte! Ah, mira Que hace cosas Cosas nazis Invocar elemental Kyle invoca un espíritu del Gélido Norte Para que ataque a su enemigo Vendaval Invoca unos terribles vientos Que lanzan porquería A los ojos de los enemigos Y oscurece los cielos Con las flechas del poderoso ejército Ya he fallado Es muy buen hechizo Si no fallas Con el sangrado se han muerto Vale, vale Pero es que no Sale muy rápido Suena a tiempo a nada Vale ¿Eso quiere decir Que haya llegado la coño bomba? Ahí está, ¿no? Es esa Un niño nuevo Se prepara para la acción Otro bicho nuevo Un pez ahora Pez gato Hola Soy pez De cegato Apenas nos queda un instante Encuentra una forma De desactivar el detonador O todo estará perdido ¿Qué necesitamos? ¿A qué ha dicho? No Vale, pues necesitamos Un colega nuevo A ver Eh ¿Carman? No creo que sea Pero bueno ¿Ves? Ya sé Sí, sé lo que significa Ahora sí, claro Es que no lo había escuchado Antes Secuencia de aborto Ah, que vemos si fueran unas piernas Antes pulsa el botón izquierdo del ratón Para aspirar a un chip de control Haz clic izquierdo para empezar Ahí está Pues se ha cao, ¿no? ¿Ha explotado? ¿Ha explotado? Que me he perdido ¿Ha terminado así el juego? ¿Termina así el juego? ¿Tiene que ser uno en final? Pues... ¿Se ha acabado? Pues... Vale Eso no me lo esperaba para nada Realmente Algo lo he hecho mal Lógicamente Por si no No hubiera explotado Pero ha acabado el juego Estoy... 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 No sé Anonadado Me dejó Así que chicos Pues nada Espero que... Fin de la partida ¿Veis? Ya decía yo A ver Un segundo Mira, ¿veis? A ver A lo mejor si lo hago bien No pasa eso Vale, vamos a intentarlo Aunque sea Pero vamos ¿Que se acaba la serie aquí? ¿O qué pasa? No Pero bueno Pero si Se ha movido O sea Le he dado cuando estaba en el centro Otra vez Cargar ¿Puedo cargar? Sí Cargar Cargar Pero si le quité el chip No había que quitarle el chip A ver Vamos a hacerlo bien Adri O sea No me seamos tontos No seamos tontos Por favor Vale, eso ya está Ah, borré a A y D Para insertar el delatador Mantén pulsado el botón izquierdo El ratón Para aspirar Un chip de control A el chip izquierdo Para empezar No, no, no Que ese es el mismo No entiendo No entiendo ¿Qué estoy haciendo mal? Es que no entiendo ¿Qué estoy haciendo mal? Y como no lo entiendo Pues me pongo nervioso ¿Qué hago mal? No sé qué estoy haciendo mal Soy muy torpe en este juego Lo sé Soy muy torpe Es que no entiendo Lo que tengo que hacer Bueno, no entiendo Lo que hago mal Eso lo hago bien Esto me dice que no Que aporrea A y D Rápidamente Para insertar el delatador B en la runa A Mantén pulsado el botón izquierdo Del ratón Para aspirar un chip de control Adquire izquierdo Para empezar Es que si lo hago así otra vez Claro Va a pasar lo mismo Es que no lo entiendo ¿Por qué se destruye el mundo otra vez? No estoy haciendo nada O sea Yo estoy haciendo lo que me pone No estoy haciendo Ni se mueve A mí me dice Mantengo Pues mantengo Esto no Así no vale esto Yo no sé cuántas veces Lo he intentado ya Pero si no Pues es en mi final del juego Y ya está O sea Puede acabar de unas maneras O de otras Me gustaría que acabara bien Pues sí Pero bueno Si no hay otra manera Aquí aporré A y D Rápidamente Vale Mantén pulsado el botón izquierdo Del ratón Para aspirar un chip De control Aquí izquierdo Para empezar Es decir Chip incorrecto Mantén pulsado el botón derecho Para aspirar Un chip de control Mantén derecho Izquierdo Vale Mantén pulsado el ratón Para asociar Detén si el chip Queda atascado en el aspirador ¡Oh! ¡Bien! Ya sé lo que tenía que hacer ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay Dios mío! Lo que me ha costado ¿Eh? Y todavía sigue la canción Buen trabajo Niño nuevo Más tu aventura Todavía no ha concluido Sí Sí Alguna vez volvemos Necesitamos de tus servicios Te llamaremos No como te he dicho Buen trabajo Has desactivado La coño bomba Su padre está a salvo Sí Ahora acabamos con esto Niño nuevo Derrotemos a Clyde De una vez por todas Y recuperaremos La vara de la verdad ¿Ves? Así quería acabar yo Y tengo una nueva habilidad Creo Ventaja quiero decir Vale ¿Y la corona esta Que me han dado ¿Qué hace? Corona del placer Anar Produciendo los ataques Enemigos No me gusta mucho ¿Eh? ¿Dónde está mi casco? Por cierto Yo no le puse algo Al casco Vale A mí me suena de que sí Pero bueno Pasa nada Vale Ya está Pues vamos Vamos a por A por Clyde Vamos Necios Pensabais que podíais subir De la Fortaleza De la oscuridad Clyde Aléjate de esa cosa Pero si todavía Tengo que completar Mi ejército Había venido A presenciar El poder De la oscuridad Pues si es la salsa verde Del Taco Bell La cogí del solar Entonces ¿Por qué la he encontrado En el Taco Bell? Es un escapo de Omniclight Es una baba tóxica De otra galaxia Piénsalo ¿Desde cuándo hay salsa verde En el Taco Bell Tío? Desde hace más de un año Más o menos Ahora Taco Bell Tiene salsa verde No puede ser La tiene hace mucho Más de un año Yo siempre La de papas No me refiero A los sobrecitos Hace poco Que han empezado A servir la salsa Pero que cojones Y que coño Me he enterado yo Imítate a darnos la vara Capullo Ok Me pegaréis Ja 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 Tengo otra sorpresa Para vosotros Madre mía No quiero saber Lo que hay dentro El cocinero A por ahí El comandante Gilipollas Perfecto Perfecto Y me ha quitado ahí De vida Una barbaridad Vamos a ver Vamos a curarle Vale Ahora sí Habilidades Aliento de dragón 52.000 de vida Cuidadito con él Acorde de poder Ole Con un lauda Ha sonado así Canción del subidón Jimmy canta Una canción Que debilita A los enemigos Y fortaleza Al grupo Jimmy canta Y duerme A los enemigos Eso no creo que pase Nota Aflojará Los intestinos De quien la escuche A porrea ese Para lograr La nota marrón Madre mía Se sube una montaña Sí Lo conseguí Sí Lo conseguí Está en De Freire ¿Será el boss Final? ¿Será el boss final? No No, no empecemos No No Me ha dado Poción curativa Quitamos el asqueo Y ahora que se cure Mientras nosotros Vamos a hacer Otro aliento De dragón Unventa habilidad Por dos Acorde de poder Mola mucho eso Que me suban los pps Me mola Y no le he curado Me he olvidado Ah, que tenía que aporrear Ni siquiera lo he leído Ahora sí Aumenta habilidad por dos Que no es lo mismo Vamos a hacerle una curativa A Jimmy Que por cierto Me gusta, eh Me gusta como compañero Es un gran compañero Me aumenta mucho todo Mirar todo lo que tengo aquí arriba Y puedo hacer siempre hechizos Que eso está muy bien Perfecto No, vamos a atacar Porque si no Eso sí De ataques Mierda pura, eh No No Me muerdas No Me muerdas No Es que me he equivocado Y le estaba dando a la S Dios, me arrancó un cacho Maldito seas Niños Niños ¿Qué he hecho? Cago el Salud Grande Como me curo yo más Además Me curo la toda la vida entera Y listo No sé si hacerle un hechizo O a Es que a Skeo no le voy a poder meter ¿Verdad? A Skeo no le mete Lo más seguro del zombie Vamos a Vamos a probar la pirogola A ver si Podemos hacer algo interesante 7000 de vida Está muy bien Pulsa las teclas que se muestran Y lo hagas clic izquierdo Para subirte al unicornio ¿Pero qué dices? Te levanto entre los muertos Tienes que obedecerme Obedece Mierda No dejaré que mates a Jimmy Tómate una Valiento de dragón Si tuviera Este Un ataque Interesante Niños Todos He vuelto Ya basta Quémalos Quémalos A todos Toma pedo Toma pedo Le he desintegrado Tu seones de tormento llegan al fin Señor de las tinieblas Vale esto Ya no juego Has roto las reglas de la bar Y por tanto yo te destierro Te destierro Del espacio Y el tiempo Lo logramos Ha sido la leche Lo has conseguido Tu misión está por llegar a su final Por tus esfuerzos y nobles hazañas Te asciendo a rey gilipollas Felicidades Ha sido la leche Lo has conseguido Tu misión es Para para Yo lo he leído 8 veces Rey gilipollas Tom Rápido Volvamos la vara En un lugar seguro Antes de que alguien El ejército La tenemos Tenemos la sangre de dragón Sangre de dragón Así que De verdad Es el sangre de dragón No te cansas de tocarnos los huevos Tiene la vara de la verdad ¿De qué conoces Te he dicho Rey gilipollas Rey gilipollas Lo has dicho ¿Qué te llamas así? ¿Por qué no lo revelas? Dovaquín No nos recuerdas ¿Verdad? ¿Cómo intentamos encontrarte? Reunidos de Zaron Chicos Lo que está pasando aquí Es mucho más complejo No es la primera vez Que un OVNI se estrella en la Tierra Pero es en 1938 Un OVNI se estrella en Roswell Nuevo México Sí, eso lo sabe todo el mundo La leyenda de Nuevo México Será un momento Un OVNI se estrella en Roswell Y una nueva agencia Gubernamental Se creó para investigar Su exceso Para Montal ¿Podemos saltarnos esto? Y si queremos Dice que le diéramos aquí No se puede saltar Al menos no hasta cuatro años Cuando investigamos A un niño Me aburro Un niño que albergaba En su interior El poder antinatural El presidente me ordenó Capturarlo para poder Hacer uso de nuestros amigos Pero el niño se escapó De entre las manos ¿Por sus pedos? Qué chorrada ¿Pedos? No Por su asombrosa habilidad Para hacer amigos Tan rápido En las redes sociales Antes de cumplir los cincos Ya tenía 3200 millones De amigos en Facebook ¿Tenéis idea del poder Que un semejante don Confiere hoy en día? Es hora de que deje Con el don de Dova King Para el bien de tu país ¿No se va a callar nunca? Somos tan distintos Tú y yo Dova King Tienes que hacer Lo que el gobierno te diga Como yo Somos simples peones En su juego Admito que eres fascinante Tienes más poder Que cualquier niño Con el que me haya cruzado Y sin embargo Lo único que parece preocuparte Es esto Es la vara Debe ser muy importante ¿Qué es lo que hace? Controla a la vara Controla al universo Toto el culo Es idiota Controla Pero entonces No tendría que hacer Lo que ordenen nunca más Podría Ja 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 Yo controlo al universo Atrás Atrás he dicho Todos vosotros Puedo hacer cualquier cosa Cualquier cosa No te hice ni hice Ay dios No ¿Cómo funciona esta mierda? Enséñame cómo funciona Pero vístete Sí, claro Dovakin Dovakin ¿Por qué no tenemos que estar en bandos opuestos? Únete a mí Dovakin Dovakin ¿Por qué no tenemos que irnos a los guerreros de Zaron Lo que nos une es mucho más que esa reliquia Y no ha sabido reconocer el trasfondo de nuestra alianza En efecto Y que la amistad es lo más importante para nosotros Incluso más que la vara de la verdad ¿Qué hay, Kenny? Tira, ¿dónde vas? ¿Princesa Kenny? Al menos uno de vosotros tiene sentido común Nos has vendido a todos Pero ¿por qué princesa Kenny? Porque princesa Kenny Es semi-orca ¡Morgan Freeman! Veréis, cuando los humanos y los elfos vivían unidos en los bosques de las cataratas vacías Una reina elfa se enamoró de un orco llamado Dandar Que fue el primer dueño de la vara de la verdad Se amaban en secreto y tuvieron una hija Una preciosa niñita Una niñita que contempló cómo mataban a sangre fría A todos, a cuantos amaba Y por eso esperó y cospiró todo este tiempo para remataros la vara Pues la princesa Kenny es la auténtica heredera de la vara Uy, qué giro tan dramático ¡Hala! Eso mola bastante Solo una cosa, Morgan Freeman ¿Cómo es que cada vez que tienes que aplicar algo enrevesado apareces tú? Porque cada vez que aparezco y explico algo Me gano una pesca Una peca, una pesca A ver, que tengo el equipo nuevo, a ver qué hace Báculo al efector no teque mágico de daño de fuego Se aplica inmediatamente Ganoes 44 pepes al lograr un ataque perfecto contra objetivos Perdiendo Mira, vamos a meter más fuego Y la ropa, ¿qué hace? Proporcionar muchos pepes Vamos a meter en debida Esto, daño de fuego aumenta un 25% Otro 25% Infliges daño de escarcha Cuando sufres daño Ataque cuerpo a cuerpo Electricidad Ataque de distancia Cuando matas a un oponente Ganas 20% Los ataques cuerpo a cuerpo Ajá Había uno Renacer No, este Y así Siguiente El anillo de protección de mago Menos 20% de daño al bloquear Me gustan más los de obispo Vale Vamos Dale una pariza a Klein A Klein Hombre, una tía Comprar Venga, vamos a ver ¿Qué hay? Ah, no hay nada Así interesante Pues nada Pues vámonos Si me vas a vender esa mía Por cierto, lo vamos a dejar por aquí Que nos hemos ido del tiempo Parece que el siguiente capítulo Será el último de la serie Menos mal que al final He podido He podido Hacerlo bien Lo de la bomba Que parejo idiota Así que Espero que os haya gustado 36 minutazos de vídeo Espero que hayáis disfrutado Like, favoritos Y nos vemos Nos vemos después Genarices Adiós